Ahí está, mire con los niños pues, ahí está, el de ver es primero chicos, ¿sí o no? ¡Vamos! Ahí está nuestro modelo de producción, muy bien, chao chica, cuídate, no vuelvas ya. ¡Señor, cuidado! ¡Señor, toco el claxe, por favor! ¿Ok? Ahí está, feliz Navidad caballero. Ahí están los ciclistas, señor AFP, arriba falta pelo, gracias. Muy bien, señor, ahí está, señor, está triste, sonría. ¡Cuaqui, caqui, caqui, caqui! Ahí está, el señor, pone foco, chao mi amor, chao, fíjate, no me llames. Señor, ahí está, señor, ahí viene la carceta que está, ya, y viene la hora loca, ¡Señor! ¡Su padre que está nuevo, soy sin chamba! ¿Por qué no se les jodan de ser la barba? Ahí está, vamos a regalar ciclistas, gracias mi amiga por regalar los ciclistas, no te sales, gracias. Gracias, mi amor, está regalando los ciclistas, no vende, ahí está, muy bien, ya. ¿Quién me regaló? Señora, gracias por la adoración del papel higiénico que nos brinda, de punta a punta, señora. Ahí está, muy bien, gracias, señora, puede avanzar, puede avanzar, al fondo y chico. ¡Irgan, regaló! ¡Todo esto que hay en el centro! ¡Todo, topía, 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 topía! Y vamos a bailar, el niño que mejor baile, la niña que más se divierta, la niña que mejor baile, ¡Tiene una muñeca! ¡Bravo! ¡Se va a llevar una niña con una oreja y dos cabezas! ¡Ya, a ver! ¿Quién es muy buena, señor? ¿Tú qué te hacen, por favor? Ahí está, para seguridad y todo, gracias por la chico del orden. Muy bien, vamos a regalar y ponemos la música de esta manera, que esto viene y suena, suena, suena. Bien, estuve con ustedes, sus amigas, muy bien. Muchas gracias a la invitación de mis amigos los gemelos. ¡Aplausos para los gemelos! Ellos no son los calentazos, pero pueden ser los raquetazos. ¡Ya, ya, por favor! ¡Ay, está muy bien! ¡Está como mi raqueta! ¡Está honda! ¡Muy bien! ¡Rúcida! ¡Y esto es suena, suena, suena! ¡Fuera, suena, suena! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena, suena! ¡Fuera, suena, suena! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena! ¡Fuera, suena, suena, suena! ¡Fuera, suena, suena, suena! ¡Fuera, suena, 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 suena! ¡Gracias! 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 ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Una vuelta! ¡Un grito! ¡Y así! ¡Sin un grito! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos! 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 ¡Le voy a comprar el ruido conmigo y le doy un 20 premios! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos chicos! ¡Prepárense! ¡Que la pista se ponga caliente! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos chicos! ¡Saltamos chicos! ¡Suscríbete al canal!